La Biblia de Dios 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 Y este Timoteo fue de gran ayuda en la vida de Pablo, lo podemos ver a través de todas las cartas y todos los escritos que tenemos de Pablo en la Biblia en el Nuevo Testamento, a través de todas las cartas fuera de la carta de Timoteo. Pablo menciona a Timoteo ocho veces más o menos, como unas ocho veces hace mención de Timoteo en lo que se refiere a Timoteo, ¿verdad? En sus cartas, perdón, estaba distraído acá que se me movió. Entonces, es bien importante, esta carta es personal del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta es una carta bien personal, está dirigida específicamente a Timoteo y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Está dividida, está dividida, a ver, creo que por aquí la tenía. Tampoco. Tampoco. Es que se me apagó el ordenador anoche, no sé. ni este bueno Genesis no de plano no de plano no lo tengo perdón este bueno vamonos a nuestro estudio de hoy vamos a verlo aquí podemos ver el aquí podemos ver el bosquejo como está quebrado el la carta a Timoteo tenemos la saludación el saludo verdad del capítulo en el capítulo 1 del versículo 1 y 2 advertencias contra falsas doctrinas del capítulo 1 versículo 3 al 11 el ministerio de Pablo capítulo 1 del versículo 12 al 20 después en el capítulo 2 tenemos introducciones sobre la oración capítulo 3 requisitos de los obispos requisitos de los diáconos el misterio de la piedad de en el todo eso es en el capítulo 3 predicación para mi predicación de la apostasía y un buen ministro de jesucristo lo vamos a ver en el capítulo 4 deberes hacia los demás en el capítulo 5 y así sucesivamente vamos a ir mirando el bosquejo y vamos a ir mirando los temas esperamos espero en Dios que que el señor nos hable no a través de su palabra oremos padre bendito gracias señor te damos en esta mañana gracias gracias bendito Dios porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia nos ponemos en tus manos señor deseamos que tu palabra nos hable que comprendamos y crezcamos en el conocimiento de tu gracia para para crecer más y más en humildad padre y en fe en tu nombre para reconocer señor quienes somos como seres humanos en nuestro pecado y también señor lo que tú nos has dado en base a tu misericordia tu amor y a la sangre derramada de nuestro señor y salvador jesucristo en la cruz del calvario para darnos una esperanza verdadera ciertísima es un amén esa esperanza en cristo guíanos señor a través de tu palabra que sea tu espíritu santo ministrando nuestros corazones te lo pido mi Dios en el nombre de cristo jesús amén amén a Dios le bendiga a Beatriz Gómez bendiciones gracias por acompañarnos dice dice el apóstol Pablo así en la carta a Timoteo Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro salvador y del señor Jesucristo nuestra esperanza dice aquí Pablo verdad que él es un apóstol por mandato de Dios o sea él fue ordenado su ministerio es de Dios no de los hombres a él no lo mandó no lo ordenó un hombre como ministro como pastor sino que Dios mismo y nuestro señor Jesucristo lo mandó y esto es una realidad se acuerdan cuando este el apóstol Pablo perseguía la iglesia allá en el libro de los hechos y se le aparece el señor en su vida y le dice verdad que el señor Jesús le transforma su vida y se revela a Jesucristo se hace real en la vida de Pablo Jesucristo se revela en la vida de Pablo no de rebelarse contra él sino que se hace manifiesto no se da a conocer por el apóstol por este este hacia el apóstol Pablo y su vida de Pablo es transformada y el señor le dice que él le va a enseñar este cuanto debe de padecer por su nombre verdad en realidad el apostolado de la del apóstol Pablo aquí está diciendo la autoridad con la cual él dirige esta carta verdad y que su doctrina es correcta ya que él es un apóstol es un enviado de Dios mismo y de Jesucristo dice que Jesucristo es nuestra esperanza verdad y dice a Timoteo en otras cartas Manuel buenos días en otras cartas este el apóstol Pablo manda verdad este el saludo y dice a la iglesia que está en Corinto en otras cartas así la desenvuelve verdad este dirigida a las iglesias o a la iglesia verdad este específica y va incluyendo a todos los miembros pero esta carta es muy personal ya que dice que a Timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de Dios nuestro padre y de Cristo Jesús nuestro Señor es bien interesante como dice de principio gracia verdad nos es necesario la gracia para ser salvos ya que la escritura dice por gracia soy salvos si por eso siempre casi todas las cartas del apóstol Pablo van en ese orden introduce la gracia primero gracia y paz a vosotros siempre va la gracia por delante ya que por gracia somos salvos verdad y la gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón de los hombres para traernos a la convicción de la verdad de nuestro pecado la verdad de quien es Dios y la verdad de quien es Cristo y de lo que tenemos en él para recibir misericordia y paz de Dios nuestro padre y de Cristo Jesús nuestro salvador dice el versículo 3 aquí tenemos la advertencia contra falsas doctrinas y aquí Pablo le advierte este advertencias contra las falsas doctrinas y le dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora miren dice dice verdad le enseña que que este que les hable y amoneste a aquellos que andan con falsa doctrina con enseñanzas equivocadas verdad y que les diga a la iglesia que no presten atención a fábulas y genealogías interminables la fábula verdad la palabra esta fábulas este son los es la historia de hechos es historia o historietas de los hechos de algún dios pagano o de o de alguna de algún héroe verdad son las como se pudiera decir las narraciones es lo que la gente cuenta de los dioses falsos en este sentido y también este de los hechos de dioses falsos y de y de héroes de la antigüedad por así decirlo se acuerdan cae en el tiene sentido de que se acuerdan que en éfeso específicamente en éfeso y ahí es donde se encontraba lo más probable timoteo cuando pablo le manda esta carta en éfeso tenían esta diosa diana y decían que ella que la diosa diana había venido de júpiter que era una imagen que que les fue mandada de júpiter que les llegó a ellos de por allá y esa historia no ese hecho esa historia de de ese hecho de esta diosa pagana es lo que el apóstolo a lo que se refiere fábulas son esas historietas esas ah historias de hechos verdad de de estos ídolos o de estos dioses paganos o de héroes que tenían ellos en la antigüedad por así decirlo es bien interesante esa palabra considerarla en su orden correcto en su aplicación correcta pues el pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio si el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio cual mandamiento si como te encargué que te quedases en néfeso cuando fui a macedonia cual fue el mandamiento el mandamiento fue verdad para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina si ese mandamiento que no enseñen en en diferente doctrina y también a la iglesia que no presten atención a esas historias de los hechos de los dioses paganos y de algún héroe que tenían en esas costumbres no y genealogías interminables y acuérdense que esto de genealogías habla de los hijos de verdad habla de los descendientes habla de los hijos de cierto personaje y acuérdense de la historia del de de los griegos de este por ejemplo de ay como se llama esos dioses paganos que tenían de hércules y que no sé qué verdad de ahí viene es una historia de una genealogía es de de este de un descendiente de tal persona no este dios o este personaje ficticio esa es el mandamiento verdad pues ese es el propósito de este mandamiento el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio o sea estas cosas deben de tener cuidado en esas cosas si en la falsa doctrina y en estas historias que la gente inventa para extraviar algunos de la fe ese mandamiento va con el propósito el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón o sea que se examinen que si le van a servir al señor tiene que ser con un corazón limpio y centrado en la palabra de dios en el evangelio en la verdad del evangelio y no que caigan en otra o en otro evangelio diferente pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman esto es una realidad de nuestros días mi hermano mi hermana ya lo miramos en la epístola de la carta a los corintos que comenzaron a salir con doctrinas equivocadas comenzaron a caer en división comenzaron a a este a caer en en este en este asunto ¿no? este dice de las de las cosas de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman no es por nada pero este me viene a la mente la costumbre religiosa ¿no? de este del rosario ¿no? son en realidad son vanas palabrerías repetidas y repetidas y repetidas y no saben ni lo que dicen ¿verdad? porque yo he oído en los en los este en los funerales como les pasan verdades espirituales sobre la cabeza que declaran pero también declaran otras cosas que no tienen sentido y no tienen nada que ver con el evangelio no tienen nada que ver con la salvación por ejemplo la doctrina del purgatorio cuando están velando una persona hacen rezos y le piden a este a San Jerónimo que le ayude a las almas para que pronto salgan del purgatorio y ellos mismos dan testimonio de que Jesucristo es nuestro salvador y él es el cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas y a la vez no creen que la sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado ya que tienen su esperanza en este lugar ficticio que no existe no es bíblico como el purgatorio donde todavía la persona va y paga ahí por sus pecados y son palabrerías no sin sentido que si que ni siquiera ellos las entienden si se apartaron a vanas palabrerías queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman en realidad ustedes creen que una persona que testifica que hay un purgatorio que hay un lugar específico donde vas y te vas a quemar ahí por cierto cantidad de tiempo crees que en realidad entienden el evangelio en realidad entienden la doctrina que están predicando compartiendo las declaraciones que hacen como es posible que haya un lugar donde yo vaya y pague yo por mis pecados el simplemente hecho de decir que yo voy a ir a ese lugar y pagar ahí por mis pecados estoy diciendo que la sangre de cristo no es suficiente estoy diciendo que el evangelio no es suficiente pero bueno pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley fue dada para el justo a mí la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los patricidas y matricidas los patricidas son los los que se levantan y asesinan a sus propios padres y matricidas son los que matan a sus propias madres ok para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y pérjulos y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de dios bendito que a mí me ha sido encomendado algo que vamos a mirar aquí en esta parte verdad dice que conociendo que la ley no fue dada para el justo sino para el pecador para el transgresor y los desobedientes en realidad el papel de la ley voy a cambiarle aquí bien rapidito el papel de de la ley el propósito de la ley es como un espejo verdad la la ley fue dada y es como en cierto sentido como un espejo porque en la ley verdad así como en un espejo yo puedo mirar lo despeinado que esté lo sucio de de mi cara donde necesito afeitarme o no eso la ley me muestra la imperfección verdad y mis áreas que necesito corregir y arreglar si yo no me daría cuenta que yo soy un adultero si la ley no dice no cometerás adulterio yo no distinguiría o no supiera lo que es este la mentir que soy mentiroso si la ley dijera no mentirás eso básicamente la ley fue o actúa en en sentido figurado como un espejo donde la persona que lo observa verdad la ley en realidad examina su corazón y manifiesta nuestra vida de pecado manifiesta nuestra maldad nuestro pecado nuestra desobediencia y ya sea que nos traiga una convicción y nos arrepientamos y pongamos nuestra esperanza en jesucristo en el purgatorio pero en jesucristo y recibamos el perdón de pecados que dios ya nos ha dado por medio de la muerte de jesucristo en la cruz del calvario por medio de la ley yo recibo la convicción de mis pecados me doy cuenta de que soy mentiroso soy fornicario soy un adúltero codicio y toda la lista continúa en realidad por medio de la ley yo sé que soy culpable y que necesito de la sangre de cristo yo no sé ustedes yo no sé tú mi amigo mi amiga pero yo por medio de la ley reconozco que yo sí necesito de la sangre de cristo que fue derramada para perdón de mis pecados porque por medio de la ley sé que soy un pecador sé que soy un trasgresor no ese es el propósito de la ley voy a perdón que tengo la notificación ahí prendida sí ese es el propósito de la ley la ley no fue dada para el justo porque el justo se mira y no no adultera no peca no miente no hace nada es increíble como dios cuando le da la ley al pueblo de israel les introduce también este el la ordenanza de los sacrificios no y les da la oportunidad de que una vez al año ofrezcan un cordero no solamente no solamente para conmemorar que dios lo sacó de egipto siendo que no eran un pueblo algo cosa codiciable algo deseable en realidad por dios sino porque dios fue misericordioso y se acordó de las promesas que le hizo a abram su padre de ellos y por eso lo sacó de egipto pero no porque en realidad eran justos eran tan buenos tan piadosos tan misericordiosos tan santos en su manera de vivir sino porque dios es grande en misericordia y el cumple su palabra y se acordó y cumplió la palabra que le dijo a su siervo abraham si entonces es bien interesante como dios le da la ley al pueblo de israel y le introduce le establece la ordenanza de los sacrificios hay un sacrificio para perdón de pecados y una vez al año no solamente con para conmemorar que dios lo sacó de la esclavitud de egipto y que el ángel de la muerte pasó sobre toda la tierra de egipto y en ninguna de las casas donde estaba la sangre del cordero de la pascua entró el ángel de la muerte verdad pero todo eso son este ilustraciones de lo que había de venir por medio de jesucristo para el ser humano para la vida del hombre que ahora en día cuando el ángel de la muerte venga va a mirar la sangre del cordero en nosotros y no va a este a retenernos la muerte para siempre no nos va a no va a tener ya más victoria contra la humanidad porque en realidad jesucristo ha quitado el pecado de la humanidad no todos son salvos no me malentiendan no todos van a ser salvos no todos van a entrar a la eternidad pero todos se van a levantar de los muertos porque cristo la ha vencido pero por medio de la ley es eso no se manifiesta el pecado la desobediencia de uno pero también dios les dio el el este también dios le dio los sacrificios para perdón de pecados y la mera verdad de ninguna parte en las escrituras en el antiguo testamento ni en el nuevo al inicio del nuevo testamento se oye que una familia de la tribu tal del pueblo de israel no ofreció sacrificio no ofreció no ofreció el cordero verdad porque no pecó contra dios ese año es bien interesante es bien interesante es bien interesante como también este la pascua se introduce como recordatorio que dios los rescató de la esclavitud de egipto verdad verdad y no tanto como recordatorio o sea para recordarles sus pecados a ellos sino para recordarles que dios los rescató del pueblo a mi de si de la tierra de egipto y este y que dios les dio la libertad no de esa esclavitud y así jesucristo es para eso para recordar que dios nos ha hecho libres nos ha libertado de las artimañas de satanás del imperio de la muerte para vivir una vida para la gloria y la honra para dios y es por medio de la ley que nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos de cristo la esta sección que sigue el ministerio de pablo verdad doy gracias al que me fortaleció a cristo jesús nuestro señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en cristo jesús si aquí pablo vuelve a reconocer y vuelve a decir que él fue su ministerio es por ordenanza del señor que dios le dio el ministerio a predicar el evangelio de jesucristo que fue dios mismo quien lo llamó y lo estableció como apóstol él no se puso porque él quiso no lo establecieron los otros apóstoles del señor a pablo no los cogió hombre alguno para el ministerio sino que dios lo llamó cuando el señor se le apareció en el camino a damasco verdad que le transformó su vida y dice que que él perseguía la verdad fue blasfemo y perseguidor ya que perseguía la iglesia de jesucristo se acuerdan que en la historia de los hechos dice que pablo respirando amenazas de muerte se levantó a perseguir a los que creían en jesucristo y los encarcelaba y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel por eso dice aquí que él fue blasfemo yo siendo antes blasfemo perseguidor injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en cristo jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero o sea yo soy el mayor de los pecadores por así decirlo lo que Pablo está diciendo de los cuales yo soy el mayor yo soy el primero o sea si se tratara de competencia de pecadores Pablo se sacaba al primer lugar por así decirlo es lo que está diciendo a eso se refiere cuando dice yo el primero si de todos los pecadores yo me llevo el primer lugar pero no creo porque bueno si yo hubiera nacido en aquel tiempo creo que yo si le hubiera ganado a Pablo no yo fuera el que tuviera la medalla del primer lugar porque reconozco mi maldad y sé que ha sido de mi vida sin cristo en el pasado pero bueno ya ni regresaré ahí para qué verdad pero por esto fui recibido a misericordia para que jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna miren lo que está declarando aquí no pero que él fue recibido a misericordia él fue recibido a misericordia para que jesucristo mostrase en 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 pablo el primero verdad toda para que jesucristo mostrase en en pablo toda su clemencia su misericordia su gracia su favor para con él para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna mi hermano mi hermana qué es lo que has hecho tú que pienses que dios no te puede usar vamos a entretenernos un poquito aquí qué qué has hecho tú que digas que dios no te puede usar se acuerdan de se acuerdan de la vida de moisés saben por qué huyó moisés de egipto moisés derramó sangre de un hombre él asesinó a un egipcio por eso salió huyendo de egipcio de egipto y se fue al desierto de madiana y allá conoció a jetro su suegro y se casó con su hija de jetro una pastora de ovejas y como dios lo usó grandemente será moisés un ejemplo de de que dios puede usar una persona que ha derramado sangre inocente que le ha quitado la vida a otro ser humano será un ejemplo en realidad de que no hay límites para que dios te use para su gloria en el ministerio para evangelizar para predicar para orar para servirle en su iglesia habrá límites dice pablo que él es como un ejemplo de que siendo el perseguidor del evangelio perseguidor de la iglesia de jesucristo él respiraba amenazas de muerte mi hermano mi hermana él consentió consintió en la muerte de esteban él les aplaudió a los que apedrearon esteban quizás él hasta les daba piedras ahí aquí hay más piedras denle denle matarile y dios lo usó grandemente sabes que la mayoría de las del nuevo testamento son epístolas de pablo que él escribió más que todos los otros apóstoles hay unos apóstoles que ni siquiera escribieron una carta bueno no tenemos récord de que por ejemplo santo santo tomás creo que fue un apóstol era uno de los doce felipe no tenemos una carta de felipe de felipe a alguna iglesia no tenemos carta de de judas no al iscariote o si de judas si tenemos el medio hermano del señor pero pablo es el que escribió y tiene la mayoría del nuevo testamento son cartas que tenemos del apóstol pablo y dice que dios lo puso por ejemplo que él persiguiendo a la iglesia respirando amenazas de muerte contra los que creyeron en el evangelio los que creían en jesucristo y él era blasfemador de este camino y dice que dios lo usó tuvo misericordia sobre él y que la misericordia de dios su gracia fue más abundante en él para el ministerio habrá algo que le estorbe a dios para que no te no te pueda usar qué es lo que has hecho has perseguido a la iglesia de jesucristo llevas a la muerte por así decirlo aquellos que creen en jesucristo a los que han recibido el evangelio de jesucristo los has llevado a las cárceles vas entras a las casas y arrastras a las mujeres y a los hombres para ponerlos en prisión deseando darles muerte has hecho has matado has derramado sangre y piensas que por eso dios no te puede usar crees que el adulterio la fornicación la infidelidad la inmoralidad sexual de tu vida es un impedimento para que dios no te use porque satanás podrá convencerte y tú te crees el engaño de satanás y podrá convencerte de que no sirves tú para servirle al señor como vas a servirle al señor si robaste a tus padres les robaste dinero te metiste con el esposo o con la esposa de tu prójimo si engañaste a tu marido saliste embarazada de otro hombre que no es tu marido y aún tu marido no lo sabe como es que dios te vaya a usar cuando hiciste tal cosa será algo imposible aquí el apóstol pablo dice que él es un ejemplo de que no hay nada imposible para que la gracia de dios y su misericordia sobreabunden en tu vida y dios te pueda establecer en un ministerio que no dice la escritura que lo más vil y despreciado de este mundo ha escogido dios para humillar a los sabios para predicar el evangelio yo le doy gracias a dios por este hermoso ejemplo que nos da por medio de de pablo que él siendo perseguidor de la iglesia dios lo usó de gran manera y creo que el señor me puede usar siendo yo que en otro tiempo vivía en el pecado en la maldad en dos obediencia y he hecho cosas que en realidad si las conocieran me avergüenza me avergüenza lo que hacía yo en otro tiempo sin cristo pero doy gracias a dios porque si doblo rodilla y le pido perdón y me sujeto a su disposición y le digo señor eme aquí úsame señor para tu gloria y mantengo esa posición de que no soy digno yo de que el señor me use entonces el señor nos usa reconociendo este nos vamos a quedar en el capítulo uno nada más reconociendo este ejemplo que el señor mismo nos da por medio de la vida de pablo mire vamos a leerlo pero por esto fui recibido a misericordia tú también puedes ser recibido a misericordia el señor te ha perdonado en la cruz del calvario crees eso para que jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de caer de creer en él para vida eterna para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna pablo es el ejemplo pablo es el testimonio de que dios te puede usar que puedes ser recibido a misericordia si reconoces tu pecado y le pides perdón a dios cristo ya te perdonó no es de que si cristo te vaya a perdonar cristo ya te perdonó y serás recogido a misericordia y puede usarte el señor en el ministerio puede servir en el ministerio mi amigo mi amiga no importa tu pasado no importa tu pecado siempre y cuando te arrepientas de todo tu corazón y le pidas perdón a dios tu pecado te es perdonado y limpiado de ti y por la sangre de cristo eres presentado delante de dios como si nunca hubieras pecado y si de corazón quieres servirle al señor cree en estas palabras que el apóstol pablo dice que él es un ejemplo de que dios te puede usar a ti sin importar lo que hayas haber hecho sin importar tu pecado tu maldad que en otro tiempo cuando vivías sin dios sin cristo cometiste sea lo que sea de la única manera que dios no te puede usar es que digas tú que a ti no te interesa el evangelio que a ti no te interesa cristo que a ti no te interesa que su sangre fue derramada para perdonar tus pecados cuando tú no quieres nada 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 del espíritu santo que te está trayendo a los pies de la cruz de cristo entonces si dios no te puede usar pero si te trae a los pies de la cruz de cristo y recibes misericordia de parte de dios por la sangre de cristo en tu vida y recibes el perdón de tus pecados dios te puede establecer en el servicio para servirle en lo que quieras tú sabes que dios pone el querer como el hacer en nosotros el deseo de servirle a dios en cualquier área es en realidad el llamado donde dios te quiere usar sabías eso por tanto al rey de los siglos dice inmortal invisible al único sabio dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén o sea por esta razón al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén este mandamiento hijo timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe y la buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos o sea algunos de algunos desecharon verdad algunos desecharon la fe y la buena conciencia y se perdieron dice de los cuales son emineo y alejandro a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar tremendo no este mandamiento hijo timoteo te encargo porque conforme a las profecías que le hicieron antes en cuanto que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia o sea ejerce ejerce tu ministerio que que fue que te fue dado por medio de profecía si se profetizó y se declaró que Dios lo podía usar que Dios lo iba a usar a él y que se esfuerce que pelees haga que se mantenga en ese servicio si manteniendo la fe y la buena conciencia si tenemos que mantener nuestra fe en Jesucristo y una buena conciencia también y para mantener una buena conciencia mi hermano mi hermana es por amor al señor por amor al sacrificio que él hizo por amor a la sangre que él derramó debemos de guardarnos de no cometer pecado de no vivir en pecado para no avergonzarnos para mantener una buena conciencia desechando si algunos estos dos desecharon la fe y la buena conciencia emineo y alejandro a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar deberíamos de entregar a satanás a muchos ministros hoy en día que no ejercen el ministerio como deben verdad concluimos aquí padre bendito gracias señor te damos en esta mañana gracias infinitas gracias señor porque tu palabra es buena tu palabra es hermosa bendito dios señor yo te ruego señor que aquellas personas que quieren servirte pero que satanás los acusa y los condena por su pecado por su pasado por sus vidas por sus acciones que tu espíritu santo les confirme en el corazón señor que tú usaste a moisés cuando él fue un homicida él mató una persona hasta huyó de Egipto porque era un homicida usaste señor también grandemente al apóstol Pablo cuando él perseguía perseguía la iglesia no se diga del apóstol Pedro también como lo usaste en gran manera fue un tremendo apóstol al nacer la iglesia en Jerusalén a su predicación más de cinco mil personas se convirtieron al evangelio por la predicación de Pedro cuando él te negó tres veces que te conocía en un evangelio dice que hasta con maldiciones decía de qué signos de interrogación y signos de todo tipo de qué estás hablando si yo no conozco a ese hombre tres veces lo negó y lo usaste señor tú puedes usar señor aquella persona que quiera ser usado por ti tú puedes usar a toda persona que te pida perdón por tus pecados y se arrepienta y venga a los pies de la cruz de Cristo para recibir perdón de pecados para que tu gracia sobreabunde sobre sus vidas y su ministerio puede ser acepto delante de ti su servicio a ti señor puede ser acepto no porque era digno sino porque Cristo nos ha perdonado Cristo nos ha santificado con su sangre Cristo es la razón Cristo es lo que nos califica para servirte señor gracias gracias por el perdón de pecados que nos has dado en Cristo Jesús gracias infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús si no has aceptado a Cristo como tu señor y salvador si no crees que Dios te ha perdonado tus pecados yo te pido en realidad si reconoces que has pecado contra Dios que eres un pecador que estás destituido de la gloria de Dios y tu misma conciencia te condena te acusa de tu pecado de tu maldad de tu manera de vivir yo te aconsejo que arregles tus cuentas hoy ven a los pies de la cruz de Cristo mira esa sangre preciosa ahí en ese madero que fue derramada porque Dios te perdonó Cristo ya murió Cristo murió para perdonarte Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario si te arrepientes ese perdón es tuyo si le pides perdón a Dios esta mañana y Dios te puede usar Dios te puede usar saben que yo no es para gloriarme sino para vergüenza mía lo digo yo desde la edad de los nueve años once años entre nueve a once años sentí un deseo de predicar la palabra de Dios pero llegando a mi llegando a mi pubertad a mi adolescencia comencé a crecer comencé a desenfrenarme a una inmoralidad tremenda comencé a deleitarme en los deseos de mi carne del pecado lo que no me convenía y en el fondo me acordaba de ese deseo de servirle al Señor cuando niño y en el fondo de mi corazón mi conciencia me acusaba Satanás me condenaba me decía que Dios nunca me iba a usar que yo era un pecador que nunca iba a dejar de pecar porque muchas veces le pedí perdón a Dios cuando pecaba cuando le fallaba cuando me enredaba en una inmoralidad sexual si para vergüenza mía lo digo y sentía que Dios nunca me iba a usar yo le pedía perdón a Dios y a la siguiente semana o al otro día o a los dos tres días volvía a deleitarme en los deseos de mi carne sabía que Cristo había muerto por mí sabía que Cristo nació de una virgen pero no era una realidad del evangelio porque no lo había entendido hasta que un día miré que Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por mí digo yo yo no conozco el camino yo no conozco la verdad me acuerdo que ahí me quebranté y lloré amargamente y le dije al Señor perdóname Jesús pero yo no conozco el camino y yo no conozco la verdad perdóname pero yo no te conozco quiero conocerte y clamé de todo corazón con un corazón en realidad quebrantado y el Señor de ahí me alcanzó el Señor ahí me salvó del Señor ahí me rescató el Señor me dijo estás en la posición correcta yo voy a hacer de ti lo que a mí me plazca y voy a depositar y descargar mi gracia y mi misericordia en tu vida y de ahí me nació un deseo de bautizarme enseguida a los pocos días después busqué una iglesia me bauticé como a la tercera semana o al no sé para mí fueron como a la tercera semana que comencé a ir a una iglesia me bauticé le dije al pastor que yo no iba que no quería hacer un compromiso con la iglesia con la denominación no porque yo me bautizara ya iba a ser de la denominación que eran ellos no cuadrangular o o la la religión que fuera si o pentecostés o o presbiteriano no no nada de eso yo quería ser de Cristo y quiero servirle a Cristo amén yo aquí no predico o hablo de una religión no no hablo de una denominación nada hablo de un salvador que dio su vida para perdonarnos y ese perdón está disponible para tu vida si tú lo quieres y lo deseas y Dios te puede usar el anhelo ardiente de mi corazón de compartir todos los días no es en realidad que pongan mi mirada en mí sino el deseo en mi corazón es que quizás alguna persona venga a los pies de Cristo por medio de este humilde es servidor de ustedes este hombre este vil pecador alcanzado por la gracia del Señor sé que Cristo murió en la cruz del Calvario sé que él me perdonó en la cruz del Calvario sé que no soy perfecto y aún en Cristo le fallo pero mantengo mi posición que debo de mantener soy un pecador justificado por la sangre de Cristo y no tengo de qué gloriarme sino de la sangre de mis salvadores y de su gracia y de su misericordia en mí y que puede operar en tu vida amén gracias Señor yo te ruego bendito Dios que tu Espíritu Santo sea ministrado algún corazón alguna persona lo afirme Señor en el Evangelio le permitas descansar en esa verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo en la verdad de quien es Cristo y de lo que tenemos en el Padre guárdalo de no caer en un movimiento denominacional o religioso Padre sé con esa persona tú sabes quien sea te lo pido mi Dios séllala séllala Señor en el nombre de Cristo Jesús amén bendiciones que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas me quiere ganar la risa porque siempre quiero terminar en un periodo de unos 30 40 minutos siempre me voy a la hora pero bueno bendiciones que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en su vida y recuerda Cristo ya murió y Él murió para perdonarte no es de que si Dios te vaya a perdonar Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario crees eso y si lo crees arrepiéntete pídele perdón y bautízate para perdón de pecados amén no olvides que el bautizo es un acto de fe de que has creído en aquel que dio su vida por ti y el bautizo es para identificarte con Cristo en su muerte y en su resurrección para una vida nueva el bautizo no te salva te salva Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario pero es un acto de obediencia que Cristo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo amén que Dios te bendiga se despide de ustedes el hermano y nos del ministerio sendero de luz y esperanza bye amén 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 las promesas del Señor son siempre a mí cuando leo tu palabra canto amén A la orden del Señor respondo amén Amén, 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 amén Mi vida, mi vida, yo la rindo a tus pies